Nucidero, de 16 victorias, 8 empates y 6 de gol. Con su indumentaria habitual, camiseta roja, pantalón azul, ahí vemos a... Antti, Alexis, Paco, Anto, Adrián Banderas y ha sido importantísimo. Arranca el encuentro en el cuart de Poblet. Daniel Pina, atención, jugada peligrosa, balón para Devesa. Devesa la pone con pierna derecha, el centro es bueno, gol, 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 gol de Galvez. Gol, 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 gol. Balón de Guardiola, cuidado Guardiola que se puede complicar la vida. Atención la que ha estado a punto de liar Guardiola y puede haber penalti, penalti. Bajo palos, Dani Rico bajo palos, lo falla, lo falla. Se ha llevado la segunda tarjeta para el conjunto de IBI en este caso, la ha visto Cristian, como decías. Mauri Rivera en banda derecha, avanzameteros Mauri Rivera, el balón es bueno. Rodrigo sigue atacando, Lanucía puede marcar, gol, gol, gol de IBI también mostrando ese apoyo municipal a la Unión Deportiva. Rayo también ha tenido una ocasión, Rafa Pina justo tras el gol de Lanzo. Tiene a Rafa Pina también, balón a la rampa de izquierda para Anto, le puede pegar a Anto, 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 fuera. Dele, Lanucía, balón en banda izquierda para Jacob, la puede poner Jacob, el balón arriba. Playoff de ascenso en esta final del playoff de ascenso, atención al rayo, atención al rayo, la puede poner Rafa Pina, Rafa Pina el mano a mano. De la presión de los defensas de Lanucía ataca el rayo, balón para Omar, Omar buscando a Rafa Pina, Rafa Pina de tacón para Francis, 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 arriba, Francis. De los 90 minutos reglamentarios en el municipal de Cuart de Poblet, rayo y Benz. Lanucía, balón de Kiko, Kiko la pone, que bien ha salido Dani. También problemas ahora para el conjunto de Daniel Pina, anima a la afición, anima el balón, señala el final del partido. Nos vamos a la tanda de penaltis en el camp municipal de cuerpo técnico y plantilla. Todos los miembros del staff técnico ahí unidos a los jugadores del rayo y Benz y a portero. Y ya veis que el primero se ha ido para adentro. Rafa Pina con pierna derecha, gol. Vamos a ver el lanzamiento, da el ok el colegiado, Antonio Dielo para Dani Rico. Ok va Pepe Palau, pierna derecha, Pepe Palau, gol, 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 gol. Daniel Marín con pierna derecha, Daniel Marín, gol. Gol de Dani. Pegar con pierna derecha, Santi, 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 gol, 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 gol. Portería. Lanzamiento fuera, falló, ha fallado. La anuncia, el rayo y Benz asciende a tercera federación. Técnico del rayo y Benz no todos los días se consigue. Vemos la alegría, el júbilo, las palmas de los jugadores del rayo y Benz que han conseguido el ascenso a tercera federación. Ahí la entrega el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol. Ese trofeo que levanta Santi, petardos, luces. ¡Gracias!